y y hola como están todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estaremos haciendo un pequeño unboxing de mi nuevo procesador que es el i7 9700 de novena generación ya que esta es la pieza que nos faltaba a nosotros para poder armar la nueva pc gamer en la cajita ver cómo vino con este protector el golpe los trabajos pasto térmica retiramos la capa a un lado entonces y está si logra pues se hace bien desde joder ahí está no se lo grabé muy bien por la luz y bien señores ahí como podemos ver el poderosísimo i7 9700 un procesador de gama alta de novena generación el cual este tiene ocho núcleos y ocho hilos a una frecuencia base de 3.0 y el tubo gustin sube hasta 4,5 giga hercios el procesador pues muy bueno en potencia bruta podemos hasta ponerle una rtx 3080 y no nos dará cuello de botella así que así dolió un pequeño emboss de este procesador y nos veremos en la próxima y y y y y y y y